DINFINOTICIAS La primera vez se abstuvo. Un nuevo decreto que rechazan de plano los sindicatos de la estiva, que ya han anunciado ocho jornadas de huelga. La primera, el próximo miércoles, las siguientes, todos los lunes, miércoles y viernes en horas impares hasta el 9 de junio. Insisten en que no se garantizan los 6.000 puestos de trabajo. Todo lo contrario, lo único que garantiza crear el decreto es el despido de los estimadores portuarios y por lo tanto le pedimos que retire este decreto y que de verdad abra una mesa de negociación que tiene capacidad para hacerlo, que hay tiempo. Pero un tiempo muy caro porque la Comisión Europea pide que se sancione a España con 27.500 euros diarios desde la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a liberalizar el sector. La Comisión Europea